Música Boliviano será lo que hizo, con un momento a todos los que vieron Es que alirme, que alirme este sueño, que ha sido hoy en mi condición Música 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 Tenemos el orgullo de agradecer a la empresa Taki que trabaja en turismo Empresa que lleva a la gerenta que es la Ana, que nos ayuda Por los servicios turísticos que hacemos, que operamos como agencia Taki Nada más y muchas gracias señores autoridades Un aplauso hermanos Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Gracias.